Hola, yo soy Daniel, soy parte del diplomado de producción audiovisual y pues bueno, acerca de la conferencia de la clase magistral pues fue bastante interesante, hubo muchas cosas de que conversar con el invitado hubo un tiempo para las preguntas, lo cual fue bastante enriquecedor porque como personas que aspiramos a hacer cine pues tenemos muchas dudas que realmente se resuelven más allá de la teoría pues con una persona experimentada en esa área que puede venir a platicar con nosotros y pues fue muy enriquecedor y está muy padre cuando hacen este tipo de actividades aquí en el Faro Cosmos y por la organización en general pues está muy luchida y si les interesa el cine y otras actividades culturales pues pueden checar las redes porque hay muchos eventos en los cuales se ven